Mi nombre es Angie, facilitadora de Jornal, es Sencilla Convivencia. Esta es nuestra segunda entrega de Mamá en Entrenamiento. Hoy nos tocaremos el tema Nosotros Educadores. Mamá y papá son los educadores. El reto que hoy tenemos como padres de familia es pensar en un proyecto educativo para nuestros hijos. Cada hijo debe de tener su proyecto educativo. Yo como mamá converso con papá para hacer nuestro proyecto educativo. Y papá, pues, lo que sabe y está consciente es que nuestro proyecto educativo depende de papá y también de todos los que están en casa. El proyecto educativo que uno realiza para cada hijo es importante tener en cuenta lo que nosotros llamamos los periodos sensitivos. Y muchos dirán, ¿qué son los periodos sensitivos? Los periodos sensitivos son los momentos oportunos en los que el niño asimila con más facilidad determinados aprendizajes. Los periodos sensitivos fue conceptualizado por Montessori, que creo a la autora que más la conocemos. Posteriormente se fue desarrollando y abriéndose más campo y siendo estudiado a nivel científico. Y hoy podemos afirmar definitivamente que el ser humano tiene sus periodos sensitivos donde le es mucho más fácil asimilar ciertos conocimientos. Es de ahí que nace lo que llamamos la educación temprana, que consiste en potenciar estos periodos sensitivos. De ahí la importancia de la educación temprana, que se basa en conocer dónde centrar los esfuerzos educativos a las edades de los hijos y estimularlos adecuadamente. No es que porque es chiquitito tú le vas a enseñar a leer o por lo que es chiquitito tú no le vas a enseñar ciertos hábitos que es importante que los hijos vayan aprendiendo. Y para eso es necesario conocerlos a ellos y plasmarlos en un proyecto educativo. Este proyecto educativo debe de considerar estos periodos sensitivos donde los hijos están en la predisposición. Entonces en esta entrega hablaremos de la edad de 0 a 6 años, que nosotros le denominamos la edad de oro, porque es la edad donde van a aprender más que el resto de sus vidas. En esta edad los niños tienen esa capacidad de ser esponjitas, de absorberselo absolutamente todo y ellos aprenden por copiarnos, por vernos lo que nosotros hacemos. Entonces a continuación les voy a presentar, esta es una tabla, resumen de los periodos sensitivos. Si nos ponemos a observar, esta tabla está diseñada de los 0 a los 20 años, en los cuales se va poniendo o de qué edad a qué edad se puede enseñar qué. Por ejemplo, la música la podemos enseñar de 0 hasta los más o menos 4 años. Los niños aprenden a caminar de entre pasados los 6 meses hasta casi los 2 años, ¿no es cierto? Entonces este cuadro, resumen de los periodos sensitivos a nosotros los papás, nos ayuda a orientarnos. Entonces uno a veces dice, ay, ya tiene 2 años y todavía no camina, ¿no? O lo que decimos, es que ya tiene 2, 3 años y todavía no habla. Si tu pediatra no ha encontrado ningún problema físico, no te preocupes, porque el hablar va de un año a los 4 años. Esto significa que todavía está dentro del rango de lo que es, él va a ir aprendiendo a hablar. En esta pequeña tabla se puede observar un poco más separada, podríamos decir, lo que son los periodos sensitivos. La parte ploma es la destreza física que uno va adquiriendo, ya sea a través de la música, a través del caminar, del equilibrio, la motricidad fina, la motricidad gruesa, los deportes. Y lo que está en celeste es lo que uno, se puede decir, más intelectualmente va aprendiendo, como el hablar, idiomas, como leer, escribir, el cálculo mental, la imaginación y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos lo que es, no sé, el equilibrio, ¿no? Entonces, los niños están preparados de 2 a 5 años para que ellos puedan aprender lo que es el equilibrio. Se podría decir lo que es montar bici, jugar al avioncito. Lo que tenemos en la parte verde es lo que nosotros denominamos la voluntad, ¿no? Entonces, nosotros en la anterior entrega habíamos visto de que la voluntad se aprende el 77%. Eso que significa que si los papás no tomamos en cuenta para educar a los hijos la voluntad, pues difícilmente ellos podrán ser ordenados, difícilmente podrán tener una buena autoestima. Si se fijan, el orden se enseña de los 0 a los 5 años. Esa es la edad donde los niños aprenden a ser ordenados. A veces uno comete el error de decir, es que es chiquitito, todavía no sabe. No es cierto. Los niños están en la capacidad físicamente, emocionalmente, mentalmente. Ellos están preparados para aprender el orden desde 0 a los 5 años. Pasados los 5 años o pasadas estas edades donde acaban, al ser humano le es más difícil poder adquirir, ya sea la destreza o el conocimiento, en estas áreas. Para aquellas personas que son cristianas y les interesa o quieren promover en su proyecto educativo lo que es Dios, lo que es la fe, se les recomienda también que ellos empiecen de los 0 años, porque el amor a Dios se aprende de 0 hasta los 6 años. En esta edad los niños son receptivos a esa fe, receptivos a hablar de Dios, a maravillarse de las cosas que encuentran, a prestar atención a los detalles. Y esto definitivamente ellos aprenden viendo, ellos aprenden copiando. Y es así que en esta perspectiva es que los papás necesitamos estar conscientes de todos estos periodos sensitivos para pensar en el proyecto educativo para cada uno de nuestros hijos. Aquí, por ejemplo, tenemos la edad de oro. Permítanme hablarles un poquito de dos aspectos esenciales, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar lo que es la música y lo que es el orden. La música es una estimulación especialmente que puede ser usada desde el momento que uno está embarazada, ¿no? Esto, la música, por las frecuencias que éstas emiten, especialmente, y aclaro, es la música clásica. Es la música de Beethoven, la música de Vivaldi, la música de Bach, la música de Mozart, la música de Chopin, la música de Wagner. Esos autores hacen que la música, en temprana, corta edad, los niños vayan educando su oído a tal punto que ellos, para ellos, la facilidad más adelante es grandísima. ¿Por qué? Porque la música clásica va de frecuencias desde lo más bajo hasta lo más alto. Y es así que los humanos, si escuchan música desde niño, aprenden a educar su oído. Si a un niño uno le hace practicar las notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do, entonces ellos captan no solo el do, re, mi, fa, sol, sino también captan el tono, la elevación de voz. Y de tal manera que tú presionas la tecla del piano do y ellos automáticamente lo pueden reconocer. Eso es ir educando. Y además, ¿por qué ayuda a los idiomas? Porque resulta de que cada lenguaje tiene diferente, perdón, cada idioma tiene diferente frecuencia. Por ejemplo, el español se habla en una frecuencia muy baja. El inglés se habla en una frecuencia mucho más alta. De ahí es que la dificultad de los hispanohablantes que les complica aprender otro idioma. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que idiomas, el periodo sensitivo para enseñarles a los niños idiomas es de uno a ocho años. Después de los ocho años, enseñarle a un niño idiomas es mucho más complicado. Si a un niño tú le enseñas idiomas de uno a ocho años, incluso ellos van a tener el acento innato de la lengua que han aprendido. En mi experiencia de mamá, por ejemplo, muchos me decían, no, no le enseñas otro idioma, ella no va a aprender a hablar. Eso no es cierto. Los niños tienen esa capacidad de oír y de captar, ¿no? Entonces, mi hija desde muy chiquita ha estado expuesta a muchos idiomas. Y hoy, con la edad que tiene, habla demasiado bien, ¿no? Entonces, no tiene problemas con la pronunciación, no tiene problemas con el razonamiento, tampoco tiene problemas con expresar. Así que, con toda certeza, yo les puedo decir de que cuando a un niño le expones a una corta edad, a varios idiomas, no significa que no va a hablar su idioma materno. Al contrario, le ayuda a esto. Después, el segundo punto que quería tocarles es el orden. ¿Por qué el orden? Porque el orden es la madre de las virtudes. Sobre el orden, sobre la virtud del orden, es que se va apoyando demasiadas virtudes. Si uno aprende a ser ordenado, cuando uno, según va creciendo, empieza a darle secuencia a todo lo que va haciendo. Empieza a asumir. Por ejemplo, si uno es ordenado en la alimentación, te lo aseguro que no va a tener problemas de alimentación más adelante. Después, otra de las cosas que ayuda al orden es hacer los trabajos, ¿no? Entonces, ah, tengo pendiente esto, tengo que hacer. Entonces, no va posponiendo. Si te das cuenta, tú puedes enseñar el orden a tu niño desde los unos hasta los cinco años. Es la edad ideal. Esa es la palabra correcta. Ideal para que un niño aprenda el orden, aprenda la música, ¿no? Están como esponjitas, listos para captar. Entonces, como Jonás, sencilla convivencia y mamá en entrenamiento, la invitación hoy para los papás es que nosotros seamos conscientes de estos periodos sensitivos para apoyar a nuestros hijos. Porque los hijos, los niños son genios, definitivamente son genios. Si tú vas a mirar a un niño y le vas a prestar atención a lo que hace y a lo que dice, te vas a dar cuenta y te vas a asombrar de las geniales respuestas que ellos tienen, de las soluciones grandiosas que ellos dan a diferentes problemas. Solo es cuestión de oírlos y de prestarles atención. Bueno, en esta parte te presento un cerebro que, pues, en ese sentido, lo que se trabaja es la lateralidad, ¿no? Lo que va de un poquito más de, qué sé yo, a los seis meses podemos empezar a trabajar la lateralidad. ¿Esto qué significa? Los niños a veces escriben con la derecha y con la izquierda, ¿no? Hay teorías y hay también antigüedades que dicen, no, mejor que escriba con la derecha, no, que mejor que escriba con la izquierda, no. Tiene que dejársele al niño la libertad de elegir cuál es el hemisferio dominante, si es la derecha o es la izquierda. Entonces, los niños que escriben con la derecha, pues, son, no tienen, o es un cerebro más de lo que es matemáticas, física, más al cálculo estructural y ya. Los niños que escriben con la izquierda son más con tendencia a lo que es el arte. No cometan el error de ver que si su hijo escribe con la izquierda, de decirle, no, hace con la otra mano. Eso no es correcto. No estamos acompañando su desarrollo del niño armonioso. Nosotros como papás estamos en la misión de educar, de acompañar en este su proceso. La verdad es que si tu profesora de prekínder o alguna profesora de inicial te dice, no, tu hijo escribe con la izquierda, mejor que haga con la derecha, ¿sabes qué? Cámbialo de colegio. Eso no funciona. La idea es ir respetando los ritmos, sabiendo y conociendo de que los niños están programados para aprender. La edad de 0 a 6 años es la edad que repiten todo como loritos, aprenden todo de memoria. Tú les puedes enseñar fechas, les puedes enseñar geografía, les puedes enseñar historia. Ellos lo van a aprovechar, pero sobre todo lo van a disfrutar porque este es un tiempo donde uno va jugando, va haciendo una y otra cosa, ¿no? Para que ellos aprendan y aprovechemos esta gran oportunidad que nos da la naturaleza de poder acompañar en su proceso. Los niños son sabios y saben y ellos aprenden con sus cinco sentidos. La naturaleza nos ha dotado al ser humano de tiempos, periodos y espacios de tiempo donde uno está preparado para aprender de inmediato, ¿no? A tal punto que podríamos hablar de un triple camino hacia la verdad, porque nosotros como seres humanos vamos investigando y descubriendo, pero nuestro objetivo es saber y conocer la verdad, llegar a ese punto, ¿no? Entonces, los niños siempre quieren tocar, siempre quieren probar, siempre quieren ver, es decir, aprenden por sus sentidos, por sus manos y por su boca. Todos se lo llevan a la boca, ¿verdad? Es que son niños y ellos aman lo natural, lo que sienten, lo que lo tienen ahí, ¿no? Y es así que dejemos que los niños hagan, experimenten, siempre nosotros vigilando para que no se hagan daño. Entonces, sus ojos, cuando tú le llevas al parque, cuando tú vas a caminar, explícale de las plantas, explícale del sol, explícale de la luna, de las estrellas, y verás cómo él te entiende. Es importante que tú a tu hijo le hables normal, no decirle, este es un perro, no le digas, este es guau, guau, o ese es un gato, ¿no? No, a los niños toca hablarles como hablamos normalmente. ¡Ay, qué lindo! Aún dicen, ¡ay, pero bonita, no, papito! Entonces, bueno, va desmejorando el habla, ¿no? Entonces, no convirtamos las palabras en algo que después les vamos a decir, no, no se dice guau, guau, se dice perro cuando ellas son más grandes. Es que nosotros le hemos enseñado a que es guau, guau, no a que es un perro. Y después nos quejamos de que nuestro hijo no habla todavía o no se expresa bien. Seremos honestos, el error fue nuestro. Entonces, si queremos que nuestros hijos hablen fuerte y claro, hablemosle de igual manera. Háblemosles claro y díganle, este es el perro, este es el gato, ¿no? Le pueden decir, ladra, y dice guau, guau. Eso es otra cosa, pero este es un perro, no es guau, guau, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza es sabia. Los niños aprenden con sus cinco sentidos. Más adelante hablaremos también de los niños de 6 a 12 años, donde es otra edad, donde ellos aprenden o tienen sus propios periodos sensitivos a los cuales ellos están receptivos. En esta entrega, pues estamos hablando de esa edad de oro, donde los niños son más que esponjitas y todo nos copian, todo lo ven, y es que mamá lo tiene todo bajo control. Y no es cierto, ¿verdad? Mamá también se cansa, mamá no es perfecta, mamá hay días que no tiene ganas. Pues también nos toca respetarnos a nosotras como mamás en esos días que no podemos ser perfectas, en esos días que estamos cansadas y en esos días que no tenemos ganas. Pero papá y los demás en casa, pues están ahí a la orden para colaborarnos, ¿no? Papá es perfecto, hace más de lo necesario, porque si al papá no le exigimos, a veces los papás hacen solo éxito, ¿no? Pues toca exigirles y decirles que toca hacer un poquito más, ¿no? No nos olvidemos también que papá no se cansa, siempre va a estar al rescate. Y decirlo. A veces uno dice, se supone que tiene que suponer que yo estoy cansada y me tiene que ayudar, no, toca decirlo. Papá, estoy cansado, hoy no voy a hacer, hoy no voy a cocinar. O alguien que esté en la casa que nos pueda colaborar. Papá es papá, siempre tiene ganas, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Así que contemos también con el apoyo de los que viven a nuestro lado. O si no, pidámoslo verbalmente para que todo este proyecto educativo se vaya desarrollando con naturalidad. Cualquier cosa que piensas que nosotros podemos ayudarte y acompañarte, pues Mamá en Entrenamiento está para servirte. Hasta la próxima.